A simple vista, todo se ve normal en el centro escolar Cantón Los Cañales, en el municipio de Huayúa, Sonzonate. Pero no todo es lo que parece. La falta de techo en las instalaciones les impide llevar una vida estudiantil normal. Nos vemos afectados desde diciembre del año pasado. He hecho gestiones para ver cómo nos podrían ayudar con el techo. A lo que debido a la situación que viene a incomodar a nuestros niños, es antipedagógico estar debido a lo fuerte que llegue a llover, llegaríamos a tener problemas. Los niños por esa situación se sienten bien incómodos al recibir las clases. Supuestamente eran cuatro escuelas dañadas acá en el nivel de Sonzonate y que tal vez probablemente el nivel central nos podría ayudar. Pero hasta la fecha ya llevamos primer trimestre y no tenemos ninguna respuesta sobre el nivel en que nos puede ayudar. A raíz de estas deficiencias, la población escolar ha disminuido. Ha disminuido porque por los niños chiquitos, por el temor, pues los padres no los mandan a la escuela. Hasta que se encuentren en nuestro centro escolar bien protegidos, tal vez esos niños ya se vienen acercando poco a poco. Eso viene a afectar también no tener todas las instalaciones completas de nuestro centro escolar. Superación. Es la palabra que define a los alumnos de este centro escolar que a pesar de las precarias instalaciones de su escuela, luchan cada día por salir adelante. A Giovanni, alumno de quinto grado, esta situación le preocupa porque el invierno está próximo en llegar. Se puede mojar uno y cuando ruena, fácil, asusta uno. ¿Cómo quisieras que tu escuela estuviera? Así, con lámina, todo, bien arreglada y así bonita que todo se pinte de nuevo. Miles de sentimientos lo invaden. Y así cuando está con lámina se siente uno alegre. Dice que aprendes más así. Sí, se aprende más así. Pero a pesar de todo, el espíritu de alegría de los niños sigue siendo el mismo. Ellos esperan que las autoridades correspondientes puedan brindarle soluciones a esta problemática que cada día se agudiza más. Con imágenes de Juana Reaga, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.